Lo primero para resolver un problema es reconocerlo y la Junta sigue sin admitir que ha fallado en su desescalada con la apertura del ocio nocturno antes que nadie mientras sigue con la atención primaria telemática. Continúa por tanto sin afrontar por derecho que desde hace varias semanas es la comunidad la nuestra con la tasa de contagios más elevada del país. La Junta desvía la atención con las vacunas que llegan y las vacunas que ponen con las mascarillas en la calle sí o no pero ninguna autocrítica y lo que es peor sin ninguna medida que permita bajar una incidencia casi el doble que la media nacional. Claro que el gobierno central al que no paran de dar patadas en las espinillas le echa un capote y de qué manera a la Junta al afirmar que el problema de la elevada tasa andaluza es que aquí en Andalucía hay mucha población joven. Con estas justificaciones es lógico que la Junta no se sienta presionada para resolver un problema que no reconocen ni en Madrid ni en Sevilla. Es nuestra reflexión de portada en un día en el que hablamos sobre cultura sobre lírica danza flamenco teatro y música con un especialista en gestión cultural fue director adjunto del liceo y de la ópera de Oviedo y desde hace poco más de dos años director del teatro de la maestranza de Sevilla que ha presentado días atrás su programación más larga a partir de septiembre. Con Javier Menéndez naturalmente con todos ustedes y por Andalucía les hablamos esta noche siempre con el más rico e inteligente castellano del mundo en la Centro Andalucía. ¡Suscríbete al canal!